El encuentro de este próximo domingo que enfrentará a Algeciras Club de Fútbol ante Lez y Jabalompié ha sido declarado por la directiva Mediodía del Club. El partido se disputará el domingo a partir de las 17 horas en el Nuevo Mirador. Los socios tendrán entrada gratis y los abonados a la entidad deberán pasar por taquilla. Serán 5 euros los que deberán abonar para presenciar el encuentro que mide al tercero y al cuarto del grupo décimo. Los fondos costarán 7 euros, 10 la preferencia y 15 la tribuna del estadio. La venta anticipada permitirá ventajas y descuentos para aquellos que adquieran la localidad en Grammy, Campea, Kiosco, Plaza Alta o a las oficinas del Nuevo Mirador.